A 45 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en algunos estados del país, la votación ya comenzó. Este viernes se abrieron colegios electorales en Virginia, Minnesota y Dakota del Sur, tres estados que ofrecen la posibilidad de votar físicamente por adelantado. El objetivo es mejorar la participación electoral, permitiendo votar a las personas que no pueden hacerlo por circunstancias personales y reducir las multitudes el día de las elecciones. Francamente, solo quiero quitarme lo de encima. Estoy feliz de votar y cuanto antes mejor, supongo. Hicimos nuestra elección hace mucho tiempo y no vamos a cambiar de opinión, por lo que bien podía hacerlo hoy. Vine porque trabajo en el extranjero y me estoy preparando para dejar el país, así que no estaré aquí en noviembre y por eso quería votar, ya que estaré ausente en noviembre. Personalmente, solo quería asegurarme de votar temprano, por si esta vez había algún tema de fraude. Las elecciones presidenciales estadounidenses se deciden por sufragio indirecto con distintas variantes, incluido el voto por correo, denigrado por Trump, que lo acusa de haber favorecido un supuesto fraude en 2020, algo sobre lo que nunca aportó pruebas. Otros estados también habilitarán la votación anticipada en los próximos días y semanas.